En 1931 un gran terremoto sacudió la ciudad de Oaxaca y a causa del desastre surgió la necesidad de unir a toda la población donde se dieron cita todas las regiones del estado y con motivo del aniversario número 400 cada delegación demuestra su patrimonio cultural con un espectáculo folclórico, música, bailes y cantos que con el tiempo le dieron el nombre de los lunes del cerro también conocido como la gelaguetza. Buenas noches viajeros ya son las 12 y media de la noche ya venimos a montar guardia para alcanzar un lugar aquí en la gelaguetza ya pues llegamos muy temprano más dicho de madrugada ya pues vamos a seguir vamos a esperar toda la noche para llevarles este contenido pensé que habíamos llegado temprano pero la verdad no ya están varias personas aquí ya haciendo fila desde desde la madrugada para alcanzar un boleto. Buenos días viajeros ya estamos a punto de iniciar la pista más grande de Oaxaca que es la galaguetza también conocida como los lunes del cerro. a mi niño de Oaxaca de Oaxaca de Oaxaca 22 Dios es la fiel llamada Shillone o París Cielo, presencia obligada año por año, es de tiempo inmemorial, alegría de un pueblo vivo, que hoy sabe que de su mano la conseja ha de ser buena. La fiesta más grande de los oaxaqueños, que se celebra los últimos dos lunes del mes de julio y que tiene sus raíces en la época prehispánica, donde los indígenas le rendían culto a Centiótl, la diosa del maíz, que le llevaban ofrendas como agradecimiento y símbolo de abundancia. La fiesta más grande de los oaxaqueños, que se celebra los oaxaqueños y símbolo de abundancia. La fiesta más grande de los oaxaqueños y símbolo de abundancia. Como hará cada bailar de motivadas las generaciones, que se celebra los oaxaqueños y símbolo de abundancia, que también le recomendamos, ya que el aguetado significa estar. ¡Gracias! ¡Gracias! Significa ofrenda, un acto generoso de dar, hoy por ti, mañana por mí. Ofrenda que es entregada a los espectadores al finalizar cada bailable, donde entregan sus mejores cosechas de cada región. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, visitantes nacionales y extranjeros. Solo les vengo a decir que acabamos de llegar. Medio viaje fue subido, medio viaje malvado. La montaña atravesamos y la friega fue clemente. Pero ¿qué tal? ¡Ya llegamos! ¡DUX TV está presente! El baile más esperado por todo el público es Flor de Piña, una coreografía en la cual representa la alegría de la mujer por la buena cosecha de piña. Bailable conformado de puras mujeres acompañadas de una piña que la hacen mover de derecha a izquierda y que sin duda hacen bailar a todo el público de la auditoria. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Viajeros, me despido de la Gelaguetza 2019 Ya la verdad fue la primera vez que vine La verdad vale mucho la pena Ya en las A y B tienen un costo Ya las C y las D son gratis Nada más que hay que venirse muy temprano Para empezar un lugar Sin nada más que decir, sígueme en mis redes sociales Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente video